Mariachi, sol de mi tierra, el mejor mariachi de Nueva York, para tus eventos sociales. Mariachi, sol de mi tierra, el mejor mariachi de Nueva York, para tus eventos sociales. Mariachi, sol de mi tierra, el mejor mariachi de Nueva York, para tus eventos sociales. Mariachi, sol de mi tierra, el mejor mariachi de Nueva York, para tus eventos sociales. México, México, te llevo en el corazón Con la riqueza de la noche, de potable inspiración México, México, te bronce tu corazón Con la riqueza de la noche, de potable inspiración México, México, te llevo en el corazón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!